Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y soy el director comercial de Betoforma Ibérica en España. Voy a tratar de resolver las preguntas más habituales en relación a OxiBee. OxiBee es un tratamiento autorizado que contiene ácido oxálico en formato de hidrato, glicerol y aceites esenciales de anís y de eucalipto en una mezcla eficaz y lista para usar, que se emplea para el control de ácaros barroa en colmenas libres de cría. De acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea, el ácido oxálico se puede utilizar para el tratamiento de la barroa en colmenares orgánicos. La dosis recomendada de OxiBee es de 5-6 ml por cada espacio cubierto por abejas, hasta un máximo de 54 ml por colmena. Esta dosis se aplica por coteo y no debe excederse independientemente de la configuración de la colmena. El ácido oxálico es un componente natural de la miel. Según el tipo de miel, la concentración varía desde unos pocos miligramos hasta prácticamente 700 de acuerdo a un estudio de Nanetti en el año 2003, aunque la mayoría de las mieles contienen menos de 200 mg por kilo de ácido oxálico. Las investigaciones indican que el nivel de ácido oxálico inmediatamente después de un tratamiento autorizado aumenta solo ligeramente o prácticamente nada, según el modo de aplicación. Por tanto, solo se pueden detectar residuos mínimos o nulos en la miel inmediatamente después del tratamiento. Además, como OxiBee es un producto autorizado, los residuos se han medido y evaluado y son lo suficientemente bajos como para haber obtenido la autorización de comercialización. La respuesta es no, como cualquier otro medicamento veterinario autorizado para el tratamiento contra la barroa en Europa. OxiBee solo debe aplicarse cuando no están instaladas las altas de miel. Muchas gracias por tu atención. Muy buenas. Continuando con las preguntas relacionadas con OxiBee. Comentar que el periodo de tratamiento principal para OxiBee es durante un periodo naturalmente libre de cría. En muchos países del norte o del centro de Europa, este probablemente será el periodo de invierno. Sin embargo, en países del sur de Europa como España, la cría todavía puede estar presente durante el invierno. En esta situación es necesario crear colonias libres de cría de forma artificial a través del enjaulado de reinas, del bloqueo de la puesta o retirando la cría antes del tratamiento con OxiBee. Recuerde que siempre se recomienda una temperatura exterior superior a 3 grados para poder aplicar el tratamiento y alternativamente OxiBee se puede aplicar fuera de la temporada de invierno, es decir, siempre en cualquier momento a lo largo del año, siempre y cuando se realice una parada de cría artificial, como hemos comentado. Por ejemplo, en el tratamiento de núcleos. El factor crucial para el éxito del tratamiento con OxiBee es la cantidad de cría en la colmena. Cuanto menos cría haya en las colmenas, mucho mayor será la eficacia. Algunos estudios han indicado que el uso repetido de ácido oxálico en la misma generación de abejas puede ser perjudicial y dañar la cría. Por tanto, ese es el motivo por el que se recomiende aplicar OxiBee solo una vez por generación de abejas. OxiBee tiene una vida útil de dos años desde su fabricación que se debe respetar en todo momento, así como su fecha de caducidad, ya que la estabilidad del producto ha sido probada antes del registro y no se puede garantizar fuera de ese periodo de tiempo. La solución preparada, una vez reconstituida, se puede almacenar en el frigorífico entre 2 y 8 grados durante un año tras reconstitución. No deberíamos tratar con OxiBee más de dos veces al año. La recomendación es aplicar OxiBee solo una vez en las abejas de invierno. Si es necesario, una alternativa podría ser tratar las colmenas libres de cría a lo largo de la temporada, siempre que no haya alzas en la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!